Es la fiesta de disfraces más grande del mundo que se hace en la Argentina y en tu Entre Ríos. Por supuesto, por eso se espera todos los años este momento, Yanni. Hace más de 20 años y como decían es, a ver, la originalidad es lo que garpa en esta fiesta porque están pensando después de mucho tiempo, desde una fiesta a la otra, todos los que van desde diferentes lugares de la Argentina, que se van a poner. Y es un desafío impresionante. Paraná se viste de fiesta, de disfraces. Desde las 10 de la mañana, las 3 de la tarde o las 10 de la noche. La gente llega en auto y eso es una cosa impresionante en las calles. Y después, claro, la fiesta a la noche. A ver. A verla. ¡Bienvenido a la mejor fiesta de Latinoamérica! A ver cómo empezó todo. Esta fiesta es una noche al año en la que Paraná se disfraza. Para Paraná significa un montón, o sea, es tradición básicamente, ya hace años que se hace. Viene gente de todos lados. Paraná se disfraza, tanto en los negocios, en los colegios. Es una fiesta muy linda, muy emotiva también, porque esta gente mayor va a la fiesta con sus hijos, sus nietos. Estoy acá con Carlitos Junior, mi hijo. Segunda fiesta ya consecutiva, sé que a él le gustó. Primera vez para los muchachos. No tienen dimensión de lo que es la fiesta. No tienen dimensión. Tranquilo igual, tranquilo porque está el bebé. Hay que cuidarse. Somos de Santa Fe, todos casi arquitectos. Nos disfrazamos todo de vaca porque pintó, pintó. Era la onda de las vacas, claro. Todos campesinos, todo el interior. ¡Buuu! Después de caminar tanto, pero tanto, y bajonear un sanguchito de vida, llegamos con Carlitos. La noche está espectacular. Cambió outfit, cambió todo. Buenísima la fiesta. Y es temprano todavía. Falta un montón de show, así que estamos, maneja, maneja. Somos las Barbies. Vinimos todos juntos. Somos todos compañeros de la facultad. Y como fuimos a ver la peli, nada, estamos todos. Vinimos acá a pasarla bien. Los disfraces son básicamente a gusto, a preferencia de cada uno, ¿no? A lo que le gusta, a lo que lo motiva, a lo que lo va a hacer sentir libre esa noche, porque es eso, se trata de eso. De una noche de libertad. Mi disfraz de mamá con mi hija acá, que no me dejaba venir, pero vine, la trajimos ahí colgada. Estamos agarrando y cazando a los pantalmas que está lleno acá en Paraná. Somos amigos todos. Ella es la que se encargó de las gorras. Él de comprar el mameluzco. Es la primera vez que estamos acá y la estamos pasando re bien. Es la tercera vez que vinimos. Es una fiesta que la verdad que la esperamos. Es una fiesta federal, es una fiesta que no solo empieza ahora a las 10 de la noche. Es todo el día, anoche, a las tardes, a la mañana, hay gente disfrazada. La verdad que la ha pasado muy bien. Somos de zona sur de Buenos Aires. Vinimos acá por la despedida de nuestro amigo, algo que lo estamos organizando hace mucho. La verdad que me iban a disfrazar de aro. Al final vinimos así por suerte, porque si no tendría colgado en este momento una madera que caería acá arriba con un aro. Bueno, elegimos este disfraz porque queríamos hacer algo original y la verdad que esto es un éxito. Porque desde que venimos entrando son más de 60 fotos que sacamos. Nos inspiramos en algo que no era común. Somos de Paraná, elegí ser un almanaque porque vi la idea en TikTok y me encantó mal. Yo la verdad la primera vez que vengo ya me estoy extasiado de lo que es. Le puedo describir el evento, pero no le puedo transmitir la experiencia. Yo... Yo... Gracias por ver el video.